El director de protección civil del municipio de Tarimoro, Guanajuato, Guillermo Hernández, fue atacado a balazos al transitar por la carretera estatal Moncada-Tarimoro. Eran las siete horas cuando el titular de la PC del municipio condució una camioneta y fue alcanzado por los delincuentes, quienes le dispararon provocando que se saliera de la cinta asfáltica al perder el control de su vehículo. Pese a las contusiones, logró pedir ayuda a sus compañeros de la base de la corporación, que lo asistieron y lo trasladaron a Nosocomio. Según el informe médico, su estado es estable, aunque sí resultó herido por una bala. La camioneta que conducía una Chevrolet blanca con logos de la PC presenta impactos de bala en el parabrisas y del lado del conductor. El grupo ahora se arruyó en cuanto vio que había hecho el plan con el objetivo del funcionario municipal, sin que tengan datos sobre el rumbo que tomó. Agentes de la Fiscalía de Guanajuato del área de investigación criminal trabajaron en el lugar para establecer el tipo de arma usada, desde donde fue el ataque y demás elementos.